Un saludo gente, estamos en Call of Duty Black Ops 3, vamos a jugar en Hunter, un duelito por equipos con la viga aniquiladora y además vamos a usar la Peacekeeper que nos tocó hace un par de semanitas, dos o tres semanitas y ya la tengo con accesorios y con cositas, así que bueno, vamos a ver que tal va ya cuando al usar tengo buen recuerdo de ella, ese día que me tocó, que ya ese mismo día le desbloqueé todo y creo que mata bastante bien, aquí la tenemos, esta es la clase que vamos a llevar y bueno, que creo que es gran calibre lo que llevo, podría poner cañón largo, pero bueno prefiero llevar gran calibre porque nos puede dar así una cabecita random y bueno, pues nos hace un apaño, ¿sabes? vale, aquí ya hay gente, 100% 100% dije vale, que bien 100% que la he liado, a ver si se acerca bueno, bueno ya tío, no sé tantas balas le he dado al final sumando todo vale, viene el compi vamos a ver si pillamos a uno por aquí, parece que no pero ahí abajo seguro, míralo vale, a ver si vuelve este, que se fue muy loco ahí está ya lo sabía yo que ibas a volver a ver, va a venir otro por ahí vamos, sí, 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 que bien es vale, creo que había otro vale, vamos a ir por aquí mis compis son de mucho quedarse en la casita no, tío, si no hubiese tenido las cuchillas lo reventaba pero pero me sacó las cuchillas así que pues nada, vamos a intentar volver a sacar ni un UAV me dejó sacar el tradición, ¿y cómo se sacó tan rápido las cuchillas, tío? la hipercarga esa va a correr igual lleva muchas bajas porque era el que va el que va primero vale, por aquí no vemos nada vale vamos a ir por aquí vale, hay otro más vamos a ver si lo cazo pasó de mí, ¿no? olímpicamente, además vale, tenemos este no, no, tío, pero que mal timing de todo vale, ¿cómo vamos? 9-2 venga, va van por arriba ellos no sé por qué voy yo por abajo pero bueno ahora ya, aunque voy por abajo voy por abajo vale, a ver por dónde ya podemos liar ah, cuidado que nacieron ya detrás un par de ellos vamos a usar esto vamos a ver uno más por ahí pero, ¿qué está haciendo ese tío? madre mía estabas ahí agazapao que se llama vale, me queda un tirito más a ver si lo podemos aprovechar no, por detrás no, no, no cal, ¿qué haces? cal por las prisas que siempre son reaccioneras eso es así vale, hay un tío que le está yendo bien por aquí y va mucho por aquí pero no, era otro equivoqué yo vale, vale están en toda la casa estos pero yo creo que puedo cazar a aquel de allí es que tienen esto como muy tienen esto como muy me meto en la casa y de ahí no salgo, ¿sabes? entonces ¡no! mis compis que están haciendo ya que en el otro lado ¿o qué? no me enteré, tío no, soy perder la partida con esta gente que se mete ahí en las chozas no, lo vi, ¿eh? lo vi, lo vi pero pensé no sé si era un coche o algo amigo ¿sabes? muy mal, muy mal venga, va vamos a jugar con más cabeza a ver si nos sacamos alguna rachita macho puesto tanto racha a ver, no hay nada por ahí tampoco vamos a ir un poco ahora por aquí otra vez por ahí hay gente lo he visto a ver si vuelve ese como antes no, no, no va a volver vamos a ver si nace por aquí otra vez este hombre creo que hay otro allí parece que se quedó uno por ahí atrás pero no lo tengo claro así que vamos a ir pasando del tema esto era este por ahí no hay nadie pero debería vale, vale, vale vamos para allá uy, no murió, tío ¿dónde ibas tú? ¿y tú? ¡no! ¡ay! ahí está ¿y tú? ¡no! y se me escapa no pasa nada ¡no, no, no, no! no, 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 no cambia, cambia de arma vale voy a tirar por aquí no, no, no vale vamos a este vale, reventamos ahí y nos va por aquí bueno, ya tenemos la rachita que es lo que estábamos pidiendo ¡no! mira dónde mandé por estar nadando vamos a poner la V para ver por dónde vienen vale, vale ok, ok voy a meter un momento aquí la casa para poner esto en el balcón que molesta mucho siempre así que aquí eh, eh, eh no, ¿qué haces ahí? por favor el chaval un poquito manco lo hay que decirlo pero bueno vale vamos mira, un nivel 1000 con nosotros que nos acompaña en nuestra travesía del desierto vaya viaje que te has llevado hermano ¡eh, eh, eh! ¿por qué falla ahí? no me lo preguntéis porque vale, vale ahí está vale no, por detrás no tío oye, mi helicóptero que me defiende de algo claro, lo dejé de tomar por culo pero el helicóptero no sabe qué hacer dice, pues que rachas de aquí fuera del mapa bueno bueno, ya está parece que empieza a matar algo vale esto está más ordenadito vale va a empezar el compi se lo va a cargar claro 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 voy a meterlo por aquí vale oye ¿quieres morirte tú? vale vale ok vamos compi llegaremos esta partida a ver, a ver voy a echar un ojo detrás de este que debe ser el nivel 1000 ay, por favor menos mal que lo usé de no por detrás no, tío me están matando un montón por detrás no me gusta nada mmm que rabia, tío bueno bueno ya se nos acabó la racha vamos a ver si sacamos un UAV porque nos vendría genial ahí le tenemos a este por ahí parece que no ve nada me voy a poner maquillo un momento a ver ¿qué hace este? no ve nada uff 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 no paso, paso de subir por ahí porque me iban a reventar no no por favor está dejando muy rojo todo el rato bueno, 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 bueno pues para nada de reventación ahora sí que me meto no, por detrás eso es que lo vi llegar o sea, vi que daba la vuelta pero no pensé que le fuera a dar tan rápido el fenómeno bueno 39-8 no ha estado no ha estado mal no sé cuánto he matado yo y cuánto he matado a las rachas pero bueno es lo que hay la Piskipere es muy buen arma la verdad me preocupo y este hubo mala suerte también con el tiro que se le debió mover justito pero bueno por lo tanto es que hemos ganado la partida su equipo había niveles altos así que no nos podemos quejar y bueno ahí soltamos los raps en plan pro asos y reventamos claro que sí bueno espero que os haya gustado el vídeo si ha sido así dale un like y nos vemos en el próximo un like un like Gracias.